hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente espero que anden bien el día de hoy vamos a hacer una maravillosa tapa de asado carne de vaca carne de res espectacular tapa de asado para lo cual vamos a necesitar dos batatas una cebollita verdeo una cebolla blanca grande dos medianas o tres ya saben como siempre vamos a necesitar también pimienta mostaza dos dientes de ajo tres o uno depende el gusto de ustedes sal fina o entre gruesa o gruesa aceite de oliva extra virgen primera marca y esta maravilla que se llama aquí suave que no pica tanto como el otro es muy bueno y un cuchillo un hermoso cuchillo bien afilado empezamos vamos a hacer es cortar en principio la tapa de asado que tiene unos 700 gramos más o menos es una un plato que tendría que rendir dos o tres porciones por lo cual cortarla en dos está bien la vamos a situar dentro de nuestra fuente de vidrio para horno de una reconocida marca que no vamos a decir pero ya saben más que nada para que se cocine un poquito más rápido y para poder ubicarla sin problemas si bien no vamos a ir al horno inmediatamente lo primero que vamos a hacer es rociarla con aceite de oliva humectarla bien con aceite de oliva le vamos a poner comino esto se gusta le pueden poner lo que quieran yo oliva y comino es una buena combinación para matar le vamos a poner las tazas con una espátula de goma o de silicona vamos a aumentar bien bien la carne vamos a tratar de cubrirla toda el objetivo de esto es que la carne tome el sabor y al ser una tapa de asado que va a ir al horno se ablande un poco la carne una vez que tengamos bien cubierta con oliva comino y mostaza le puedo poner un poquito de whisky al fondo también cerveza es una especie de maceración de la carne que vamos a hacer le vamos a poner romero este romero está disecado pero si no romero fresco mucho mejor esto lo va a perfumar un montón cuidado con el romero porque es muy invasivo vamos a cubrir con un film papel film y la vamos a reservar en la heladera una hora vamos a necesitar una cebolla cortada así como ésta mágicamente y vamos a cortar las batatas más o menos de tres centímetros por tres centímetros más grandes van a tardar mucho en hacerse más chicas se van a deshacer esta es la medida ideal para esta preparación nuestras batatas bravas vamos a cortar nuestra cebolla de verdeo no la vamos a picar muy finito porque queremos verla y queremos que realmente forme parte de nuestro plato vamos a cortar todo la parte verde y la blanca el otro día me enteré que hay gente que la parte verde la tira no es una locura eso todo se usa lo picamos así no más que esto y vamos por el ajo el ajo lo vamos a cortar en láminas o palitos o bastoncitos y ahora van a ver por qué lo vamos a cortar de esa manera no vamos a picar el ajo si lo quieren picar y ponerse lo picado no hay problema pero para me echar este tipo de carne lo ideal es cortarlo así y ahora les voy a mostrar cómo se lo agregamos a la carne bueno luego de dos horas en la heladera vamos a sacar de la fuente de vidrio nuestra carne la vamos a pasar a una tabla de madera la vamos a reservar una vez más que tome temperatura ambiente porque está fría y en la misma fuente de vidrio así como está con la mostaza el aceite y todo lo que quedó le ponemos la cebolla la cebolla la distribuimos la desgranamos bien la distribuimos y con esto vamos a formar una especie de colchón donde vamos a apoyar nuestra carne para que no se queme le agregamos orégano yo le agrego orégano le pueden poner aquí molido le pueden poner lo que quieran yo con orégano solo está bien nuevamente ponemos nuestra carne nos aseguramos de que esté confortablemente acomodada que esté cómoda en el colchoncito que le armamos ahí va y le ponemos la cebolla de verdeo arriba de manera decorativa y de gusto también porque da muy buen gusto no se asusten si se queman las hojitas vamos a llevar a un horno de 200 grados no se asusten si se queman las hojitas del verdeo arriba es normal no le cambie el gusto a la preparación y está bien acá tenemos el ajo ahora les voy a mostrar como ponemos el ajo miren con el mismo cuchillo que vimos antes agujero adentro el ajo tampoco es necesario que lo pongan hasta el medio se clava para adentro el ajo ahí va vamos a aumentar un poco la velocidad clavas el ajo clavado adentro de la carne así le da más sabor si esto te aburre y llega un momento que te cansa que es lo que suele pasar le voy a tirar todo el ajo arriba y listo vamos a agarrar un molde para horno pequeño número 8 le vamos a poner aceite de oliva lo vamos a esparcir muy bien y vamos a acomodar nuestras batatas que todavía no son bravas ahora van a ver por qué bravas tengo un homenaje a las papas bravas conocidísimas en Argentina y en España pero vamos a hacer con batatas que son un poco más dulces entonces la combinación de la batata dulce con el ají suave es muy buena van a ver que es muy buena si le quieren poner picante, ponganle picante vamos a poner sal gruesa yo uso sal entre fina no sal gruesa a la preparación es una sal que se deshace en el horno que no llega gruesa así a la cocción se va deshaciendo y le agregamos a las batatas las pintamos, por decirlo de alguna manera, con ají suave repito, si le quieren poner ají picante, tabasco mollo de pimienta es a gusto y piacere yo prefiero este ají suave porque es más comible es más fácil de digerir pero cada país tiene su cultura y su manera de hacer las cosas puede ser con picante, sí señores puede ser con picante ponemos un poquito más de aceite de oliva estas son las batatas bravas y vamos al horno Alexa ¿me avisas en una hora? una hora empieza ahora luego de una hora hora y media más o menos tenemos nuestra carne lista que se corta así de fácil como verán está súper cocida pero jugosa está muy jugosa y muy cocida también verán que la cebollita verdeo como les dije la de arriba se quemó un poquito pero está bien así tiene que ser y vamos a emplatar me llevo esta cebollita y me llevo un poquito más y a disfrutar gracias por llegar hasta acá los espero en el próximo video no olviden suscribirse y darme like hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.